Vamos a comenzar hablando entonces de lo que va a pasar el próximo domingo, que es 9 de junio, es día de elecciones en la provincia de Entre Ríos y hay datos importantes para saber. Sí, bueno, Cristian, vos decías que mañana a las 8 de la mañana comienza la veda electoral, ese puede ser un número, ¿no? Porque a partir de las 8 los políticos ya no van a poder difundir cuáles son sus propuestas de campaña, se llamarán a silencio y, bueno, será un momento de reflexión, ¿no? Para los ciudadanos en general, como para poder empezar a definir, en el caso de que no lo tengan, su voto el próximo domingo, porque, bueno, vamos a elegir gobernador, intendentes, concejales y legisladores. Se estima que hay mucha gente que va a decidir el voto exactamente entre mañana y el domingo y más de uno el mismo domingo. Tengan en cuenta que la tercera fuerza a nivel provincial fue el voto en blanco en Entre Ríos. Sí, y digamos que algunos candidatos, precandidatos, quedaron en el camino, que tuvieron votantes que los acompañaron, por supuesto, entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con los votos en blanco? ¿Van a seguir siguiendo? ¿Van a ratificar ese voto en blanco? Y quienes votaron a otros precandidatos que quedaron en el camino, ¿a quién lo van a dirigir ahora al voto? Es una gran pregunta. De esto va a depender mucho que algunos candidatos ingresen, por ejemplo, al Consejo Deliberante o a las cámaras de diputados o de senadores. Entonces es muy importante qué es lo que va a pasar con los votos, si se modifican o no los porcentajes respecto a lo que recibieron en las PASO los candidatos que ahora llegan a las generales. Hemos tenido ahora, en este último tiempo, como más información, mucha campaña publicitaria en la calle, ha habido distribución de boletas, además de los carteles, lo que tradicionalmente se hace, han empezado a salir a repartir boletas casa por casa para ofrecerle a la gente el conocimiento de lo que se vota el domingo, porque aunque parezca mentira, mucha gente ni se enteró del domingo. Es cierto. Bueno, y preparamos cuáles son los números de los comicios, algunos, como un dato de color, ¿no? Los números que tienen que ver con estas elecciones que se van a realizar el próximo domingo. En cuanto a los electores, somos 1.080.298 los que estamos habilitados para poder ir a las urnas el próximo domingo. La mayoría, por supuesto, son del departamento Paraná. Yo veía los datos de los electores, Cristian, y veía que, por ejemplo, la zona Paracao, el circuito denominado Paracao, tiene más votantes que localidades, no sé, como Villurquiza, Colonia Avellaneda, San Benito. San Agustín también debe tener mucho. San Agustín tiene menos, mira, lo busqué porque pensé que tenía más que el circuito Paracao, pero bueno, hay muchos votantes, la mayoría de Paraná y Concordia. Las mesas son 3.262 que van a estar repartidas en 570 escuelas. Es la misma cantidad que las paso. Se respeta eso, que haya menos boletas, no significa que haya menos mesas habilitadas, porque la cantidad de votantes son exactamente los mismos. 570 escuelas en las que el lunes no va a haber clases. Sí, eso es importante saber, ¿no? El lunes hay desinfección en los colegios, por lo tanto no se van a dictar clases. El horario, bueno, de 8 a 18, como es habitualmente, ese mismo horario va a utilizar el registro civil, porque en Paraná había cerca de 600 documentos que no habían... Sí, que se llevaron en su momento a los domicilios de los ciudadanos que lo tramitaron, pero por algún motivo no estaban o no encontraron, no los encontraron, entonces pueden pasar a retirarlos mañana, a la mañana, y si no también el domingo va a estar abierto. Las categorías a votar, bueno, ya lo hemos hablado en retiradas oportunidades, son 5, gobernador, legisladores, tanto senadores como diputados, intendentes y concejales. Bueno, en cuanto a policías y gendarmes, 3.000. También se va a dar la particularidad de las PASO, que va a haber gendarmes en las escuelas ayudando a custodiar las urnas, trabajando con el Correo Argentino, que va a realizar un trabajo también muy importante, como es habitual. Diputados, se renuevan 34 bancas, la totalidad de las mismas, y senadores 17. Uno por cada departamento, los senadores. Exacto, uno por cada departamento, así que el lunes seguramente vamos a estar hablando de cómo quedó finalmente conformado la legislatura. Los primeros resultados a partir de las 21 horas. En general, me parece que se respetó durante las PASO, el tema de no dar boca de urna y demás. Y bueno, la asunción de las nuevas autoridades, hasta el 10 de diciembre, va a ser un periodo largo en el que van a tener que seguir gobernando. Co-gobernando en algunos casos, ¿no? Claro, co-gobernando. Algunos, bueno, por ahí pueden llegar a tener la oportunidad de continuar en el cargo. En algunas municipalidades, sobre todo donde se maneja la posibilidad de que haya un cambio de signo de gobierno, será una transición larga. Hace varios años que no pasa esto. Creo que fue en el 2007, cuando se realizaron elecciones también anticipadas y hubo que esperar varios meses hasta que asumieron las nuevas autoridades. Y eso, por ahí, es complicado. Porque está como despidiéndose uno y casi siempre es menor. Fíjense que cuando elijamos presidente, en el caso de que hubiera un cambio de presidente, va a ser o en octubre o en noviembre. Y la asunción en diciembre, será ahí uno o dos meses. Es rapidísimo. Pensaba también que acá ahí está la elección de los legisladores y por ahí no se tiene tanto en cuenta o no se piensa en eso y después son los que van a hacer las leyes que nos van a gobernar. Por eso está bueno también. Me gustó el cuadro porque vos decís, mirá, 34 legisladores en el caso de... Lo que pasa es que en los departamentos cada uno tiene presente quién es el que lo representa, el suyo, pero después, como dice María... Uno vota su... Cada departamento vota su senador. Claro, por supuesto. Pero en la lista está... No, en la lista están todos. No, en la lista de senador, que te toca a vos, está tu senador. La de diputados está completa. Ah, diputados. Bueno, está bien. Nosotros vamos a tener acá la lista, no sé, creo que es Rogel y el intendente... Y Kloss. No, eh... Kloss. Kloss, el intendente de Asen. Sí, el de Asen. Uno de los pocos que pidió licencia unos días antes. ¿Ah, sí? Sí, uno de los pocos que pidió. ¿Quién, Kloss o...? Kloss. No, porque... Ah, y Rogel renunció. Sí. Ah, sí, tenía un cargo. Bueno, no sabíamos que tenía ese cargo. Yo no sabía, desconocía. Sí, sí. Él era una especie de caja de jubilaciones de las Fuerzas Armadas. No, pero decía, claro, uno conoce a su departamento, porque el que elige es el de su departamento. Aparece el titular y el suplente. Y después hay la lista completa de los diputados provinciales, que son comunes a todas las provincias, porque no representan un territorio. Sí. Y eso sí hay que votarlo completo. No se puede votar un, quiero este diputado... Bueno, como los concejales, también lo mismo. Hay que votar los coditos. Por ahí alguno no te gusta. A lo sumo no ponés la categoría de legislador, si no te gusta ninguno. Si no te gusta ninguno, tal cual. Bueno, si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Alguna cosa le podemos responder? ¿Alguna otra la averiguaremos? Para tratar de llegar a lo más informados posibles a la elección del próximo domingo, entonces, que será un día en el que vamos a ver las condiciones del tiempo, pero por lo que veíamos, había alguna inestabilidad prevista, ¿no?